...en los dos partidos, a ver cuántos puntos, ya sacó un punto nada más el martes, y ahorita pues está en esa. Aquí está el disparo en el intento de llegada, la oportunidad ahí Carlos González le recrimina un poco a su compañero de que buscara mejor el servicio, vuelve a intentar en este instante Andrés Mosquera, ahora sí saca el centro, el remate y el gol... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Toluca, Jan Meneses! ¡Gol AT&T 5G, innovación con propósito! Ahora sí, Takeshi encontró a Sukoji, este le mandó el servicio, y la manera como llega impacta a Hugo Juan para el gol, y vence a un muy efectivo Jonathan Emanuel Orozco en este partido, que ahora sí nada pudo hacer para evitar la caída de su marco. No, es el remate extraordinario, mira, es entrando al área, ¿no? Entrando al área grande, mete el zurdazo de aire, se apoya bien, y saca un buen disparo que lleva sorpresa, buena colocación, empeinaste bien, metiste un buen disparo.